...filtración del guión de Indiana Jones, sí. Tengo que darle crédito a Víctor Van Dumtok, que es el que publicó la filtración de este guión. Y según este guión, que va a ser la última película, es lo que dicen por ahí, que va a producir Caitlyn Kennedy para Disney, y que Caitlyn Kennedy, para quien no sepa, es la responsable de las porquerías que son las secuelas de Star Wars. Se supone que en esta nueva Indiana Jones 5, la trama es la siguiente. Una arqueóloga viaja en el tiempo junto con Indiana Jones, de la actualidad, o sea, con Harrison Ford, viaja en el tiempo al pasado, y accidentalmente matan a Indiana Jones antes de que ocurran las películas de Indiana Jones. Y entonces, y también se muere, como matan al joven Indiana Jones, también se muere el rupo Indiana Jones, y entonces, esta mujer se queda en el pasado y toma el nombre de Indiana Jones. Y entonces, en esta nueva línea de tiempo, Indiana Jones irá al templo de la perdición, Indiana Jones buscará la arca perdida, pero ahora esa Indiana Jones es mujer. Ok, no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si era una estupidez que Indiana Jones, en la última, se refugiara en un refrigerador para evitar una explosión nuclear, eso es menos insultante que lo que me están diciendo. Para mí, Indiana Jones es una trilogía, la cuarta película fue una porquería, la cuarta película no debió hacerse, desde la última, previo a la cuarta, Indiana Jones para mí estaba muerto. La cuarta película se supone que el chiste era pasarle la batuta a Shia Leboe, lo cual era una reverenda idiotez. Sí. Porque Shia Leboe no iba a ser un Indiana Jones. Estoy de acuerdo contigo, se debieron de haber quedado con las tres. Pero la cuarta, mira, debo de ser todo sincero, no me encantó, pero no me pareció que mi inversión en Palomitas y IC haya quedado mal. No la tengo en DVD, no la tengo en Blu-ray, no la he visto desde que salió en el cine, pero no me decepcionó. De nuevo, este nuevo concepto es un dedo medio para todos aquellos que les gustó Indiana Jones. O sea, es como si agarras Volver al Futuro y ahora dices, pues sabes que ahora una niña afroamericana va a viajar en el pasado, va a viajar al pasado y mata al doc. Y entonces ahora ella va a inventar la máquina del tiempo. ¿Qué estupidez es esa? O sea, en el peor fanfiction que he leído, no he leído estupideces tan grandes. No, no. Para mí Indiana Jones ya no existe. Para mí Indiana Jones, aparte de que ya tiene como 75 años, Harrison Ford, ya no puede hacer la mitad de las cosas si no es que más. Y para mí, te digo, no existe. Y en esa cuarta película me gustó la mitad de la película y ya el desenlace, spoiler alert, por si alguien no la vio, seguramente ni la va a ver, los pinche Demi Lovato. Los aliens. Sí, yo dije, no, basta. O sea, ya. O sea, eso no es Indiana Jones. Nunca fue Indiana Jones. Tendría que haber muerto en la trilogía, igual que con Rocky, con su séptima película y con sus Creed estúpidas. Pero lo que no entiendo es saber, ¿por qué el afán de convertir a todos los héroes masculinos convertirlos en mujeres?